La cumbre del G20 en Rusia, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con Xi Jinping, el mandatario chino. En la junta con el presidente de la República Popular de China, tuvieron conocimiento de la aprobación preliminar del Export-Import Bank de China para otorgar una línea de crédito por 500 millones de dólares a Bancomex. Asimismo, ambos mandatarios acordaron impulsar productos agropecuarios de origen mexicano en el mercado chino. El presidente mexicano también indicó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Barack Obama, durante la cumbre de los 20 países más desarrollados en San Petersburgo, que se llevará a cabo este 5 y 6 de septiembre. Esto con el objetivo de discutir el presunto espionaje a su correo electrónico por parte de la Agencia Nacional de Seguridad. Todo un escándalo entre México y Estados Unidos por el tema del espionaje. Ya le trajo más de un problema el espionaje a Estados Unidos. De hecho, se canceló una reunión oficial, una reunión de Estado entre Barack Obama y Vladimir Putin, que estaba prevista. Durante esta reunión del G20, se canceló por el tema de Esno.